Casa de la Pilonera Casa de la Pilonera representamos el trabajo de la mujer de antaño y de siempre que siempre ha sido representado para el sustento de sus familias en una forma orgánica, tradicional y ancestral en este cuadro o en este mural artístico pues mostramos la esencia de las mujeres piloneras que las podemos ver en su trabajo diario para la ayuda de sus seres queridos como mujeres cabezas de hogar, como hijas apoyando a sus familias y mostramos la parte artística de nuestra cultura vallenata Bueno, en Casa de la Pilonera somos una casa cultural y de huésped donde reflejamos toda nuestra historia a través del desarrollo del arte, de los emprendimientos, a través de la pintura en una forma diseñada de manera amable al medio ambiente donde reflejamos toda nuestra historia a través del desarrollo del arte de los emprendimientos, a través de la pintura en una forma diseñada de manera amable al medio ambiente La Pilonera es la mujer dedicada, aguerrida que dentro de su naturaleza femenina rural y sin distinción de edad cumplía con la rutina de pilar y sacar el aflecho de las semillas que iban a procesar ya sean cereales, café o los diversos frutos secos previo a su transformación en los deliciosos productos gastronómicos que engalanan nuestra cultura y a través de los cantos, risos, versos, creaban música Algunos historiadores dicen que de esta actividad surge el aire del son vallenato siendo siempre musas del folclor Hoy día, con el desfile de Pilonera se toma la coreografía como representación de la labor diaria de antaño Se abre la fiesta más grande de esta región mostrándole a los visitantes la alegría que se vive en Valledupar dentro del Festival de la Leyenda Vallenata Por esta razón, creamos Casa La Pilonera en homenaje a la mujer trabajadora de todos los tiempos que con ánimo de salir adelante y la fuerza como cabeza de hogar y con dinamismo y alegría desarrolla de forma eficiente los diversos roles en los campos laborales, técnicos y profesionales que se enfrentan transformando su historia y la de todos los que están en su entorno Somos un hotel temático cultural donde el arte encuentra su historia y en nuestros espacios su descanso manejamos el arte, la cultura y el color Somos una expresión cultural donde resaltamos el trabajo de los emprendedores vallenatos que nutren nuestra historia con su aporte creativo, artístico, gastronómico y el talento cultural